Y hay que decirlo, cuando rompe Anibarra está ahí, uy. Se viene el centro, apareció Carabalil, ha metido. ¡Gol! ¿Qué hora nació la Zamborca? Están atacando cuatro, defienden cuatro. Ahí está la Zamborca, líquido para Adolfo Muñoz. El gol a mano, mano, señaló mano, sí señor, penal, penal, penal. Lo cantamos de primera, el penal que lo gritó el estadio. La hinchada de Nacional y Roberto Sánchez, el árbitro, no dudó. ¡Gol! 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 ¡Gol!